Su mirada fue como un cañón Un tifón, una explosión Me dejó temblando y me rapeó Me embalsamó, me disecó Se me acercó, me desvistió Me cacheteó y me amarró Me desmayé sabiendo que me equivoqué Y luego en la piedra de los doces Especial para el sacrificio Tú me hiciste un orificio Y me sacaste al fin del corazón Sin concesión, sin compasión Paralizad 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 Un ex extraterrestre aterrizó Me secuestró, me congeló Me metió a su nave y me besó Me sorprendió, me notizó Su mirada me paralizó Como un cañón Un extracción Me dejó temblando y me rapeó Me embalsamó, me disecó Se me acercó Me desvistió Me cacheteó y me amarró Me desmayé sabiendo que me equivoqué Y luego tú me hiciste un orificio Con oficio y beneficio Me sacaste, arrancaste y maltrataste tú Mi corazón Sin concesión, sin compasión Paralizad 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 El tiempo ha terminado para el planeta tierra Agarren lo que puedan Sálmese que pueda Se me acercó Me desvistió Me cacheteó Y me amarró Me desmayé sabiendo que me equivoqué Me equivoqué Y luego aquí la piedra de la unión Se es especial para el sacrificio Tú me hiciste un orificio Con oficio y beneficio Me sacaste, arrancaste y maltrataste tú Mi pobre corazón Se acabó Y luego aquí la piedra de la unión Gracias por ver el video